Hay un amado que conmigo está cuando no tengo forzas Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay un amado que ayudo a vosotros La paz de Dios con ustedes hermanos Soy el padre Elvin de los Santos Montero Y quiero compartir el evangelio que nos presenta la Madre Iglesia en el día de hoy El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo algunos que teniéndose por justos Se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás Dijo Jesús esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo, el otro un publicano El fariseo, erguido, oraba así en su interior Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás Ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo El publicano, en cambio, se quedó atrás Y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo Solo se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios, ten compasión de este pecador Les digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, es importante que nos preguntemos ¿Con quién nos identificamos? ¿Con el publicano o con el fariseo? La palabra de Dios hoy nos establece Que el que se humilla será enaltecido Y el que se enaltece será humillado Que el Señor nos dé esta gracia a nosotros De ser hombres y mujeres como el publicano Que sepamos que no somos mejores que los demás Cuando nos encontramos con la verdad De nuestra propia existencia delante de Dios Descubrimos que no somos quienes para juzgar Como lo hace el fariseo con el publicano Que se creía bueno, santo Y con la autoridad de juzgar al publicano Cuando de verdad hemos tenido un encuentro Verdadero con Dios Descubrimos que si aún permanecemos de pie Es por la gracia Por la misericordia de Dios Porque si no fuera por su misericordia ¿Dónde estaríamos nosotros? El fariseísmo es cuando nos creemos dueños de la verdad Mis hermanos, jamás nos podemos creer Que somos nosotros que tenemos los dones Sino que los dones son del Espíritu Santo Jamás podemos creernos Que somos los únicos y verdaderos intérpretes De lo que Dios dice Jamás debemos creernos que somos autosuficientes Que controlamos la gracia de Dios Jamás debemos pensar que somos buenos, santos Que nosotros si estamos salvados Y el resto condenados Que Dios nos libre En fin, mis hermanos La figura del publicano en esta parábola Es una invitación que nos hace Jesús Para que seamos humildes, sencillos, fieles Que no nos creamos ni más conocedores Ni más preparados, ni mejores que nadie Que simplemente sepamos que somos unos pecadores Sostenidos No por nuestras fuerzas Sino por la misericordia de Dios Por tal motivo No somos quienes para juzgar Señor Nos presentamos delante de ti Y hoy te pedimos Señor Que arranque de nosotros toda Toda inclinación Parisaica De creernos superiores Y que inyecten en el corazón De cada uno de nosotros La humildad del publicano Amén Mis hermanos Quiero invitarles para que Se suscriban a este canal Comunidad Bajo el manto de María Santísima RD Recordando que bajo el manto de María Santísima Cabemos todos La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Familiares y amigos Y permanezca Para siempre Amén Y es la misma que hoy me acompaña Es la mano de Dios Madre Chearted Descienda sobre cada uno de ustedes C下一